Mi esposa ya venía en combo y ella tiene una de 11 que ya también, desde que tiene 4 añitos ya es hija mía. En combo, equipo de puta. No, en ese momento era ya nada más ella y la hija. Y yo me di cuenta que, nada pues, que había que ser papá por siempre. Entonces yo, sabe, jugaba con la niña y vaina para que... La realidad era que ella tenía una casa y yo no tenía donde dormir. Yo lo que quería era que me sacara del sofá y yo me fuera a dormir para su casa. O sea, para que se dio, que nos casamos y vaina, yo de verdad que yo lo que quería era dormir en mí. Ok, ¿y hoy en día sigue durmiendo allá? Yo lo que hice fue, este... Y es un consejo que le doy a la gente que está aquí cuando... Si usted, su marido no se la está percutando bien, búsquese un pobre. Porque cuando uno es pobre, uno va a dar machete como que no hay mañana. Entonces yo era... A mí se me metía hasta un aire y yo, eso no puedes parar porque si no, no duermes aquí. Buscando de que se enamorara, ¿me entiendes? De que miraba perdida, Iván. O sea, usted era mejor polvo pobre. Hasta cien veces. Hoy en día usted no es buen polvo. No, nada. Terrible. Entré en la zona de confort. Yo me acuerdo de la pobreza. Él saltó el tigre, el mono montaba una pata, daba nalgadas, jalaba pelo. Ahorita tiro una vaca a muerte y le digo, vamos a dormir ya. Qué necesidad. Qué necesidad.